¡Hola! Vamos a hacer la porra de la jornada 27. Empezamos con el Fonlabrada-Bilbao. Partido Fonlabrada en casa, para mí yo voy con Bilbao. Yo creo que también después de ganar al Barça a lo mejor seguir animados y... Vienen con una buena racha, sí. Exacto. Mucha confianza. Málaga-Obradoiro. Málaga en casa, yo voy con Málaga. Va a estar peleado, pero voy con Málaga. Sí, vienen los dos jugando muy bien, pero bueno. Sí que es verdad que Málaga está a un gran nivel ahora mismo. Granca-Brogán en Granca. A mí me gusta tirar ahí una polémica. Yo creo que a Brogán le puede hacer fuerza a Granca. Pero bueno, es una cancha complicada. Yo creo que Brogán lleva una muy buena inercia, pero Granca está ahí... Bueno, creo que viene de una derrota y no quiere fallar para el play-off. Yo digo Gran Canaria. Peña-Girona. Vamos a decir Girona, obviamente. No hay más que decir. No hay más que decir. Murcia-Zaragosa, en Murcia. Otros que vienen... Va a estar, sí. Va a estar apretado. Murcia en casa también, así. Con fuerza. Murcia en casa está muy bien. Vamos a decir Murcia. Bueno, yo voy a decir Murcia también. Yo también. Tenerife-Basconia. Va a estar duro. Va a estar duro. Vasconia tiene un partido muy importante entresemana en Atenas. Sí. Y luego, bueno, yo creo que van a querer seguir siendo líderes y yo digo Vasconia. Yo voy con Tenerife. Tenerife en casa. Creo que, bueno, ese... Sí, sí. Ese duro, Giormandini, Huertas... Va a pan. Manresa-Granada. En Manresa. Partido complicado. Difícil. Tengo algunos amigos en los dos equipos. Pero, bueno, voy a decir Manresa porque también vienen jugando muy, muy bien. Y en casa es muy difícil ganar. Sin duda. Yo también lo tengo a Juanpi, así que voy con Granada. Barça-Madrid. En Barça. Eh. Yo voy a decir Barça. Complicado. En Madrid siempre estos clásicos de visitante siempre te sorprenden. Bueno, yo luego también. Lo vamos a poner ahí un poco. Venga, dale. Voy con Madrid. ¿Con Madrid? Prefieres con Gaby que con Nico. Para hacerlo un poco más divertido, ¿no? Venga, dale. Y Valencia-Betis. En Valencia. Sí, yo creo que Valencia... Yo creo que Valencia también... Betis tiene jugando muy bien, pero Valencia también se lo juega... Juega el playoff. Juega el playoff y yo creo que no van a fallar en casa. Sí. Y luego... Juega el jugador de la jornada. Bueno, yo... Juego con un Mirotic, ¿eh? Un Mirotic en el clásico. Que siempre se pone el equipo encima. Un Howard en Tenerife. Un Gemardini. Yo voy a tirar para casa y voy a decir Cameron. Vamos con Taylor. Dale. Vamos con Cameron Taylor. Anotado en la semana. No. Hay una otra parte. Sí,юда. ¡Guau! Coca Secretario.